Hola amigos de su canal favorito, yo soy sommelier, tu sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero, la sommelier de los restaurantes Manzara Salad, Scaldi y la tienda de vino es la 1855. Y hoy quiero presumir que es mi lugar favorito en todo Sonora, y es aquí la Cava de Guatabambo, la Cava de Manzara de Guatabambo. Estamos muy cerquitas de Mochis, estamos a dos horas hacia el norte, estamos a 15 minutos de aquí de la playa, estamos en un lugar hermoso donde la gente le encanta la carne, le encantan los paninis y le encantan ahora por las saladas de manzara, así como el vino que tenemos acá. Y hoy estamos probando con ellos otras etiquetas nuevas que acabamos de probar, que acabamos de lanzar, y es la Viña Tinto. Es una mezcla que se elabora con nuestra amiga Corona del Valle, esta bodega que tiene unos vinos increíbles, que por cierto fue quien ganó la gran medalla de oro ahorita en el concurso de Bruselas en México, y fue con su Malbec, que es increíble. Así que con ellos nos unimos y colaboramos para armar este La Viña Tinto, que es una mezcla de Cabernet Sueño, Merlot y Tempranillo. Es un vino fresco, es un vino muy joven, es un vino de capa media, es un vino que está bastante vivo desde el color, es muy rojo con algunos destellos granates, pero también rubíes, la nariz es bastante fresca, es aromática, es fruto rojo de nuevo, es ciruel España, es algunos arándanos, me recuerda mucho a las perris. Entonces, este tipo de arándano, no el que normalmente encontramos morado, no, 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 ni el azul, no, nada de eso. El arándano rojo, ese delicioso que lo comes y trae como mucho sabor, bueno, azucaradito cuando se deshidratado, pero está muy sabroso, ese es el sabor que las vamos a encontrar aquí. La boca, una silla bastante buena, es algo que siempre voy a recordar de este vino tinto, tiene una silla muy rica, muy fresca, pero aquí pensamos en que fuera un vino sencillo, un vino para que la gente que lo probara le gustara, ya sé que no les gustara mucho el vino, que fuera nuevo, que ya tuviera camino recorrido como yo en el mundo del vino, y es precisamente lo que logramos con este, un vinito que aquí en Manzana lo podemos venir a tomarnos todas las noches, con un pañini, con una tablita de quesos, con amigos, y de eso se trata, de que podamos disfrutarlo. Ahora quiero hablar un poquito más de lo que siempre comentamos del vino mexicano, muchas veces me dicen, oye, pero un vino mexicano tú lo puedes llegar y cantar y reconocer, como hablamos de un vino de Bordeos, o uno del Medogma específico, o uno de San Julián específico, o de San Estefo, es diferente, es diferente porque en México todavía estamos experimentando, en México todavía estamos viendo qué variedad de uva se da mejor en esa tierra, en cuál es la tierra, y además que todos estamos metiendo de 8 hasta 10 variedades por bodega que tiene cada uno de estos agrónomos o viticultores. Entonces, no queramos ser como muy puristas en el tipo o en el estilo que debe tener cada uno de estas etiquetas, sino que van a variar dependiendo del enólogo, dependiendo de la tierra que tenga cada uno de ellos, y también les duró dependiendo del año que tengamos en el valle. Entonces, no se limitan, además de que no nada más México es el Valle de Guadalupe, también es acá de Coahuila, también es Ojos Calientes, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato. Así que, sigan probando vino mexicano, y solo les quería compartirles que estamos aquí en Guatabampo, y que cada que vengan a Sonora, déjense la chance de venir a visitarnos, vengan a probar nuestra cocina, vengan a probar nuestros vinos, y eso es lo que van a pasar increíble. Amigos, suscríbanse a mi canal, y recuerden, eso me lee, eso me lee.